El actor Gokhan Alkan se ha hecho un nombre con sus producciones y actuaciones en las que ha participado. Nació el 8 de diciembre de 1987 en Estambul, hijo único de una familia de inmigrantes. Es multifacético en varios campos, y está entrenado en solfeo, canto y se dedica profesionalmente a la actuación, deportes, poesía y lirismo. Se graduó de la Universidad de Anedoulu en Comercio Exterior, y del Departamento de Pregrado de Enseñanza de Tecnologías Automotrices de la Universidad de Cocaeli. Antes de cambiar de camino para dedicarse a la actuación y el canto, trabajó como ingeniero y maestro durante un breve periodo de tiempo. Al mismo tiempo que estudiaba trabajó activamente en grupos de teatro durante sus años de escuela secundaria y universidad, y realizó actuaciones musicales en vivo durante el mismo periodo. Después de recibir capacitación actoral en Amazon Actor Studio, interpretó dos temporadas en el teatro Muidak Sen. Comenzó a actuar frente a la cámara en el año 2011 con la serie Mutichem Yusil, como actor invitado, y su primer protagónico fue en la serie Jair Chiriolunda Merquez, conocida como Everything is on the Way, en el año 2013. Luego de estas actuaciones atrajo mucha atención gracias a su personalidad y forma de ser, por lo que ha sido elegido para varios papeles principales. En el 2014 el personaje de Tarik Wigun en Coyamán ALC, fue uno que lo empujó a la fama. En esta historia interpretó a Tarik un joven apuesto que fue adoptado a los cinco años, y creció en Alemania, donde estudió medicina, pero luego decidió regresar a Turquía para convertirse en cirujano. Un joven cariñoso y de gran voluntad, que está enamorado de su esposa pero anhela una familia. Después de la serie Coyamán ALC, fue elegido para los papeles principales en la serie Sevyor Sevmyor, y Kalp Pateche como It Vale, y alias Abden Isolu. En el 2019 participó en la serie Senjin Beyoxul, con el personaje de Karan Ceresli. Y para el 2021, logró el éxito internacional con la serie Kalp Pateche, donde interpretó a Ferit Sanyaksa. Para este año 2023 será protagonista de la serie Keraliche, junto a la actriz Burju Ozbark, y personificará a Ate Sakhchá. Esta historia será una adaptación de la serie estadounidense Queen Sugar. Gokhan Alcán tuvo una relación amorosa con la actriz Nesrin Kabat Sade, pero actualmente no se tiene información sobre si tiene o no pareja, pues vive su vida privada muy lejos del ojo público. Está diagnosticado con el síndrome de Asperger, y ha utilizado esta condición como una ventaja para concentrarse, y dar todas sus energías a su trabajo. Debido a esta condición, Alcán se ha visto obligado a planificar y programar su vida desde que le diagnosticaron. ¿Conocen algunos otros detalles sobre este actor que deseen compartir con nosotros en los comentarios? Les agradecemos sus opiniones y los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más, pulsando la campana de notificación para que conozcan los nuevos proyectos que publiquemos. Hasta la próxima.